La bienvenida de mi canal Camino de Maki Maki y Remedio Casero. Hoy vengo a hablarles sobre un remedio casero para limpiar los ovarios y la matriz, que es de la cola de caballo, la cola de caballo con uña de león, la cola de caballo, uña de león y cúrcuma. Esto es para limpiar los ovarios. Las mujeres que tienen los ovarios inflamados y que están echando secreciones, pues con esto se van a curar y se les va a bajar la inflamación. Cúrcuma, diente, uña de león, esto se da en donde hay acumulación de agua, donde hay un lago, donde hay río. Esto tiene una flor rosa arriba, para que sepan lo que es. Miren bien la planta. Sepa lo que es, uña de león. Y aquí, cola de caballo. Con esto es buenísimo para limpiar los ovarios. La inflamación y el líquido que están echando, es buenísimo. Así que nada, mi gente, yo ya con esto me despido de ustedes, deseándoles que la pasen muy bien. Denle like, suscribirse a mi canal, compartir, activar la campanita y dejarme los comentarios debajo y un corazoncito que yo les voy a dejar dos corazones, para saber más o menos, que ustedes me comenten cómo les ha ido el remedio que les estoy dando. Muchos besos y gracias.